Un Zakataka Zax, la página oficial de la música norteña Pensar que una mirada Sella la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos, la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia, me va acercando los caminos Mi corazón suahió contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido, provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente, va a gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primaveras, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia, me va acercando a los caminos Mi corazón suahió contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido, provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente, va a gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primaveras, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Bendigo el vientre de donde vienes 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 Bendigo el vientre de donde vienes